En la ciudad con más oportunidades, con más oportunidades. Nosotros siempre hemos tenido la idea de embellecer algunos espacios que son ocupados por la comunidad futbolera de Holocausto Norte y que se han visto afectados a través del tiempo por las rayadas y las pintadas que hacen algunos de los muchachos. Y pues entonces, debido a eso hemos ocupado muchos espacios en la ciudad como parques, algunas paredes y lo hemos hecho de una forma que a mucha gente le ha gustado y hemos sostenido en el tiempo los murales porque nosotros le hacemos mantenimiento para que siempre estén iguales. Y debido a eso la gente de la empresa Visión Norte se fijó en estos murales que estamos haciendo en los... que hemos hecho en diferentes barrios. Y pues se acercó a nosotros con una propuesta de pintar algunas sillas o escaños, como ellos lo llaman. Y pues tuvimos la posibilidad de llegar a un acuerdo con ellos y pues ha sido un éxito. Es muy gratificante ver como la gente el domingo pasado en Chipre se sentaban en las sillas de la Torre del Cielo y se tomaban fotos y hacían filas para tomarse fotos en diferentes sillas. Pues nosotros estamos comprometidos con la ciudad y los chicos de los diferentes barrios están comprometidos con no rayar más paredes, sino que les estamos dando la oportunidad de a través del arte hacer algo más bonito y que incluya más personas. Dentro de la estrategia de Manizales Mi Jardín, que es una de las estrategias que estamos manejando, con el convenio que tenemos con la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Obras Públicas. Venimos capacitando diferentes frentes de trabajo, porque nació la idea de pintar las sillas con los barristas, viendo el arte que ellos pues muestran en toda la ciudad. Y las ganas de ellos también de tener empleo, entonces decidimos hacer un convenio con ellos para pintar las sillas de la ciudad. Por qué hacemos animales, porque estamos convencidos que estos son espacios de mucha naturaleza, donde nosotros vemos a los pájaros que son habituales en este sector, colibríes, vemos muchos barranquillos, afrecheros y las mascotas, porque son lugares, estos parques son muy concurridos por mascotas. Lo que más nos interesa a nosotros es que la gente le agrade, para que las cuiden, para que las conserven. Muchas personas nos han preguntado, ¿por qué no hicieron nada de fútbol? Si ustedes son un grupo futbolero. Pero pues es que hay espacios para todo. Los murales de fútbol son en los lugares donde están los muchachos habitualmente, en sus parches, en sus barrios, en la cancha, en el mural donde ellos siempre están o en el barrio. Pero en estos lugares donde frecuenta cualquier tipo de persona y especialmente turistas, pues queremos darle un aire diferente para que la gente no se sienta agredida, ni se sienta vulnerada en su espacio por la comunidad futbolera. Y pues nos ha ido muy bien, ha sido un éxito y lo haremos en toda la ciudad.